El Ministerio de Salud entregó un balance sobre la lactancia materna. El promedio de niños que reciben leche materna hasta los seis meses en el país preocupa, mientras que en Bogotá el porcentaje es alentador. Según cifras oficiales, en Colombia solo el 36,1% de los niños menores de seis meses reciben como único alimento leche materna, lejos de la meta de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda llegar al 50% como mínimo. Sin embargo, en Bogotá la lactancia exclusiva llega al 45,6%. A nivel mundial se estimó para el 2019 que si todos los niños menores de seis meses recibieran lactancia materna, se evitaría la muerte de aproximadamente 800.000 niños. Y esto relacionado a enfermedades que se presentan en la infancia, como lo es la diarrea, la enfermedad respiratoria. El gobierno destacó que en la capital hay 80 IPS certificadas por la Secretaría de Salud como instituciones amigas de la mujer y la infancia que promueven la lactancia. También invitan a no creer mitos relacionados con la pandemia. Que el COVID se pasa por la leche materna, que yo no lo puedo lactar, que no me puedo acercar a mi bebé, que debe estar aislado y yo también debo estar aislada en caso de que se presente COVID positiva. Y pues todo esto son mitos. Sin embargo, los expertos aseguran que sí es necesario aplicar protocolos como el uso de tapabocas, lavado de manos y limpieza de los senos para evitar contagiar a los niños y niñas durante la lactancia.